Me da igual. Aquí la ve el día parda. El laberinto mágico. La voy a comprimir un poco, porque si no a mí no le duele. Ingrid. Otra vez todo. Y te lo dice, sí, sí. ¿Tú crees que sabe y no está lo cierto? ¿Que sí? No. Ese es el problema que tú tienes. Estudiártelo. ¿Cómo? ¿Haciendo los ejercicios otra vez? ¿Qué? Los ejercicios. Además en un folio traduciéndolo. Un hombre, Max Out. Ese es el problema. ¿Qué hacemos? Pero quiero que hagan los del libro, porque es de donde la profesora va a sacar el examen. No. Sí. No, porque tiene otro. Y la parte, que no lo tengo nadie, que no me pone el examen de la cosa. Yo te lo podría dar, pero no te lo voy a dar. José Luis pillan a un niño con los examen de Inglaterra. ¿Qué puede ser? O de cualquier otra asignatura. Ni que me cuente. No sé. Sí, muy bien. Que te pongas a hacer los ejercicios. Del libro. No, es que no vale. Pone cara de pena, no te va a ayudar. Sentir que son muchos. Son muchos comparados con qué. Manuel, vete allí. Venga. Con tema. Venga aquí a hablar con Emilio. Venga, para allá. Se ve tu sistema. No, no, no. Yo te lo voy a ver y quiero que siga haciendo. Venga. Para allá. Que te vayas para allá que estás hablando. Sí. ¿Vale? Aquí no viene a hacer relaciones sociales. No, aquí no viene a qué. ¿Y esto qué? Hacer vida social. No. 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el sujeto? Yo no sé si habéis dado esto, pero yo lo explico. Todo esto es el sujeto. ¿Por qué? Porque es lo que trata. ¿Qué trata? Trata de lo que recibe española. ¿Cómo te sientes tú? Entonces, laberinto mágico, determinante. Vale, esto sería un sistema nominal, bla, bla, bla. ¿Y ahora qué es esto? Ah, Manuel, te enseñé a comprobarlo. Lo quiero comprobado. ¿Qué no te lo tengo que corregir? Tiene los resultados. Entonces, te saco más. Obra de Max Out. Cuando hay un sistema nominal, dentro de otro sistema nominal, se le llama aposición. Y va entre comas, ¿vale? Por ejemplo, Juan Carlos I, comas, rey de España, comas. O. Por ejemplo. Y ahora, ¿de la guerra civil española qué es? ¿Y qué función hace? Tributo no es, directo no es, indirecto no es, porque no empiezan la procesión A, circunstancia no es. ¿Por qué? ¿Por qué, celeste? ¿En qué frase? Ah, trata de... ¿De qué trata? De comer patalata. ¿Vale? Otra. Que esté caliente.